Hola hola, chicos como andan los pibes productores y no tan producers? Mano tu estas pendejo o que hijo? Espero que bien perris, en el dia de hoy les traigo un videito explicativo sobre como usar correctamente el isotope ozone 9. Te pasas hijo te pasas! Les mostraré sus funciones, para que sirven, y les daré algunos kits a la hora de aplicar un mastering final. Aprovecho a decirle chicos, que si este videito tiene apoyo, en el proximo videito les mostraré como masterizar un tema desde cero, utilizando los plugins que veremos en este videito, vamos a lozone 9. Como todos los DAW de producción, tenemos controles de reproducción. Así como también un conjunto de presets, en el cual se nos asignarán a nuestra master principal, hay muchas variedades de los mismos, los cuales se adaptan a muchos géneros musicales. Bien chicos, creo que muchos de ustedes ya conocen esta interfaz, pues no es la gran cosa, pero esta herramienta nos ayudará a mejorar nuestros temitas como no se lo imaginan. Tiene una gran variedad de plugins, además de que en su ultima versión agregó la función de poder agregar plugins externos, eso quiere decir que podemos utilizar plugins que no estén en lista, entre ellos ecualizadores, excitadores de frecuencias, imagen estéreo, compresores, limitadores, entre otros. Los ecualizadores son muy fáciles de utilizar, tanto los dinámicos como los básicos tienen la función de poder agregarle más puntos de curvaturas, para así eliminar, disminuir o aumentar frecuencias en la mezcla final, recuerden chicos, siempre exportar su mezcla en formato WAV, antes de comenzar a masterizar su música. Por otro lado, tendremos los controles de ganancia como en cualquier plugin con controles de entrada y salida. Otra función muy importante, es el control de poder escuchar a medida que vamos masterizando la diferencia de como se escucharía con, y sin el plugin. Los excitadores, nos permitirán resaltar y darle más brillo a los diferentes sectores de la mezcla, tanto graves, medios y agudos, los cuales podemos trabajar individualmente ya que el mismo plugin, nos ordena las frecuencias por colores. Al igual que la VIXER de FL Studio, OZON 9 lleva un orden de plugins, es decir dependiendo el orden de los plugins que ubiquemos en esta plantilla, es así como los mismos actuarán en nuestro tema, es muy importante, para una correcta master. Eso se los demostraré en el próximo videito de masterización. Para seleccionar nuestra salida de audio, en caso de que el programa suene con un poco de latencia, debemos ir a la pestaña de ventana, allí daremos clic en dispositivos de audio, la latencia recomendada es de 512, la cual no exigirá nuestro procesador en demasía, de hecho si tenemos una PC de buenos recursos, podremos utilizar una latencia más baja aún, esto nos ayudará a escuchar nuestra mezcla en tiempo real, para no evitar cometer errores a la hora de ecualizar por ejemplo. Estos son algunos de los plugins que nos ofrece este maravilloso programa de mastering final, recuerden chicos, que de aquí en más, vamos a traer una nueva secuencia de vídeos referidos a masterización. Un poquito de suspense, la cual a muchos de ustedes les puede ser de mucha ayuda, espero que hayan entendido la temática del videito del día de hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita, y si el videito les gustó me puedes regalar un pulgarcito arriba, se me cuidan chicos. ¡Gracias!